Hola chicos, un vídeo consulta, el 5. Es sobre este ejercicio que lo puse en Facebook y algún alumno me dijo, profe que de eso ya no me acuerdo, me lo puede explicar. Bueno, pues lo vamos a explicar en un vídeo de forma rapidita. Consistía en lo siguiente, 3 a la menos 3 más 3 a la menos 3 más 3 a la menos 3 igual a. Y había una frase en turco que parece ser que traducida mediante traductores de estos de Google o de Internet, decía ¿cuál es el valor de 3 a? Bueno, buscaremos el de a y luego el de 3 a. Proponía luego también el ejercicio unas soluciones, unas soluciones ya dadas a escoger la solución a, la solución B, la solución a C, la solución a C, etc. El fundamento teórico de esto todavía no lo hemos explicado en los vídeos de matemáticas y aritmética, aunque sí que lo tengo hecho y lo publicaré más adelante. Entonces, sólo adelantar para aquellos que no lo recuerden en que una potencia negativa salía cuando, cuando, al tener, qué sé yo, 1 partido por 3 a la quinta. Bueno, pues para dar la vuelta a esto, para dar, coger el inverso de esto, ¿eh? Consistía en lo siguiente, en que se subía arriba el 3 a la quinta pero cambiado de exponente, partido por 1. Es decir, cuando tú veas una potencia negativa, si quieres hacerla positiva, coge el inverso de ella, pon el 1 de toda fracción y de todo número arriba, como numerador, y a él le pones como denominador pero ya con fracción positiva. Y viceversa, si tuvieras una fracción que tiene arriba un exponente negativo y lo hagas abajo, se convierte en positivo. Que es este el caso que voy a hacer yo. ¿Eh? Por lo menos lo voy a hacer mediante ese sistema. Hay muchos sistemas, ¿eh? Este es un poco rebuscadillo, pero bueno, como es el que le dije a ella, se lo explico mejor de la ingeniería. 3 a la menos 3 es lo mismo que 1 partido, según lo dicho, por 3 al cubo. Y esto también es 1 partido por 3 al cubo. Y esto es 1 partido por 3 al cubo. Hombre, si tienes una suma de fracciones y ves ya que el denominador es igual como un denominador, pues a al cubo, perdón, 3 al cubo, y suma los numeradores 1 más 1 más 1, 3. O sea que todo esto 3, partido por 3 al cubo. Si a este 3 al cubo, al 3 partido por 3 al cubo, ¿eh? Queremos subir esto de nuevo arriba. Pero en realidad lo que estaríamos haciendo a esta fracción es multiplicarla por 1. Con lo cual la dejamos igual. Y un 1 se consigue a base de poner lo mismo arriba que abajo. ¿Qué es lo que conviene poner arriba y abajo? En este caso me conviene poner arriba y abajo 3 a la menos 3, 3 a la menos 3, que es 1. Yo multiplico esto por 1 y no cambio nada. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre una cosa muy bonita, bueno, o así. Que arriba quedaría numerador por numerador, 3 por 3 a la menos 3. Y abajo quedaría 3 a la menos 3, que las potencias de igual base, al multiplicarse, se suman los exponentes. 3 menos 3, 0. 3 a la 0. ¿Y esto qué es? Pues mira, esto es 3, que se me ocurre encender la luz al 1 que tiene apagado. Por 3 a la menos 3, que ya está bien, partido por 3 a la 0. Pero cualquier potencia elevada a la 0, por definición, es 1. Siempre es 1. Así que en realidad aquí te quedaría. Misma base. 3. Suma de exponente. 1 más menos 3. 3 más menos es menos. 1 menos 3, menos 2. Partido por 1, que se puede quedar invisible, pues resultado, 3 a la menos 2. Suponiendo que lo que nos pidiese el problema fuera a. Y si es 3a, pues solo tenemos que multiplicar esto por 3 y tendríamos 3 por a, 3 por esto. 3 por 3 a la menos 2, como este también tiene su 1, pues sería 1 más menos 2, es decir, 1 menos 2, menos 1. Con lo cual quedaría 3 a la menos 1. Este sería el valor de 3a, que según la frase turca, es lo que nos pedía.